... ¿Qué tal? Yo quiero felicitar a mi hija Lupita No es mi hija de sangre como comentado Pero la quiero, la queremos como si fuera nuestra hija Deseo que todos sus sueños, sus metas se cumplan Y que le eche muchas ganas, que le eche muchas ganas a la vida Un saludo para la Lupis que se la pase de la mejor Sabe que la queremos mucho Muchas felicidades Lupis Felicidades Lupis, te deseo lo mejor de la vida hija, te quiero mucho Hija, espero que este día lo hayas disfrutado mucho Sabes que te quiero mucho Lucha por tus sueños Que nada ni nadie te los trunque Sabes que nada es fácil en la vida Pero sé que tú puedes Disfrútalo y sabes que te quiero mucho Y que cada día que me necesites ahí voy a estar contigo Te quiero Muchas felicidades para la quinceañera Que se le cumpla todo lo que desee Son los deseos de su tía Como va la fila Bueno pues muy buenas tardes Aquí estamos acompañando a Lupita Que nos invitó Y gracias a Dios pudimos venir Y pues que está muy bonita la fiesta Y muy rica la comida y todo Ahorita hay que seguir con la fiesta Sí, con el party Sí, tu amiga Hola Lupita, soy tu prima Ana Solo vengo a decirte que muchas felicidades por tus quince años de vida Hace quince años veniste a alegrarnos la vida a todos Y desde el rancho hay muchas personas que no pudieron venir Pero te mandaron muchos saludos Al igual que desde el cielo tienes muchas personas que te quieren mucho Y te cuidan Y siempre guiarán tu camino Te deseo el mayor éxito de la vida Sé que llegarás muy lejos Y triunfarás mucho Porque tienes un talento tan enorme Y eres una niña tan bonita Que merece todo lo mejor Te quiero mucho No, muchas gracias a mi Lupita Y échale ganas a la escuela Porque si no va a ser mala Que cumpla muchos años Felicidades Lupita Y échale duro para adelante Felicidades Lupita Que cumplan muchos años más Te quiero mucho ¿Ya estás listo para baile? Yo ya Ya, ya Dos Tengo dos No, si crean no me crean Porque mi señora me mata Muchas felicidades Lupita Y que la pases tu día muy contenta Te quiero mucho Felicidades princesa Te queremos mucho Tu tío y tu tía Feliz cumpleaños Lupita Que te la pases muy bien Y que tu fiesta sea toda bien bonito para ti Mi amor Y inolvidable en este día ¿Cómo estuvo la fiesta? La fiesta Su fiesta va a estar bien bonita Ha estado todo hasta ahorita Todo muy bonito Que salude a Lupita Por su cumpleaños Lupita Que pases tu día muy contenta En comando de tus padres Gracias Muchas felicidades Lupita Que cumplas muchos más Y te ves hermosa Y disfruta Porque es una etapa Muy bonita Que debes de vivir Y muchas felicidades Hola Lupita Feliz cumpleaños Que te la pases bien Te ves muy bonita Y que cumplas muchos más Y un abrazo Sigue aquí Lupita Muchas felicidades En tus fiestas Está muy bonita Te ves muy preciosa Espero que te la estés pasando muy bien Sabes que te quiero mucho Y te mando un fuerte abrazo Que sin ti no sé vivir Muchas felicidades Lupita Espero que te la estés pasando muy bien Que disfrutes mucho de tu fiesta Y un fuerte abrazo Muchas felicidades Lupita Espero te la pases muy bien En tus cumpleaños Y que sean muchos años muy bonitos Y una larga vida Buenas noches Aquí de parte del padrecito Muy amigo del papá Le mandamos un saludo A Lupita Que se la pase muy bien En este día De sus 15 años Y que disfrute su fiesta Que estuvo muy bonita Y gracias por invitarnos Con mucho cariño para Lupita Un saludo a parte de sus amigos De la mera punta del tren Bándele Muchísimas gracias por la invitación Lupita Que vengan muchos años Con mucha felicidad Y mucha salud Tal vez sin usar A su maquillaje Y es que no le adiós En un poco menos evidente El desgastamiento En tu persona Muy bien Muy bien ¿Ya? Hola Lupita Te ves muy bonita Espero que te esté gustando mucho Tu fiesta Y que te diviertas mucho Vaya Ah muchas felicidades Lupita Muchas gracias por invitarnos Y la verdad Te ves muy bonita Claro La unión norteña Bueno Muchas gracias por habernos invitado La comida muy rica Muchas felicidades para la hermosa quinceañera Y que cumpla muchos años más Feliz con sus padres Y próspera para lo que venga adelante Y que le eche ganas Y que le eche ganas Y muy agradecidas Todos De aquí de Fresnillo De aquí de Fresnillo Y arriba Y arriba Fresnillo Gracias Gracias Muchas felicidades Está todo muy padre Nunca había venido a una fiesta así Así que muchas felicidades Y que te la pases súper Muy padre tu fiesta ¿Quién más? De parte de toda la familia Que sea muy feliz En este cambio de vida Que va a tener Hasta luego ¿Cómo se les hizo la fiesta? La fiesta es algo Inolvidable para uno Porque No estamos acostumbrados Venimos de Monterrey Y arriba Arriba Monterrey Y a disfrutarlos Estamos disfrutando a lo máximo Aquí Y toda la gente Que nos acompaña Claro que sí A mojarnos las botas A planchar la tierra Es todo Muchas gracias Muy amables Hola que tal Para Desearle un feliz día A la hijada Lupita De parte De parte de sus padrinos Estamos muy orgullosos Y muy agradecidos Porque nos tocó Una muy bonita Hijada Le deseamos Todo lo mejor En su vida Que se cumplan Todas sus metas Que siga Como es hasta hoy De muy buena mujer De muy buena niña Felicidades mi Lupita Dios me la bendiga Y me la cuide siempre Lupita Hoy por ser tu cumpleaños Te deseo muchas felicidades Hoy y siempre Tú puedes salir adelante Tú sabes lo que es el bien Y lo que es mal Te aconsejo mucho Que te sepas escoger Tus amigos Para que seas alguien En la vida ¿De parte de? De parte de Tu abuelita Buja Flores Hija Te deseo Lo mejor Que disfrutes Mucho tu día Y que Te deseo Que seas muy Muy feliz Y que todos Tus sueños Se hagan realidad Un saludo Para todas las personas Que no nos pudieron Acompañar En donde quiera Que se encuentren Ya No más para Decirle a mi hija Que estos 15 años Que ha estado conmigo Es lo mejor Que me ha pasado Con mi hija Que ha nos estado Muy contentos Muy junto conmigo Le deseo lo mejor En En sus próximos años Y que siga igual Con nosotros Muy buena muchachita Y la quiero mucho Y A los que no nos pudieron Acompañar Aquí De modo Y a los que nos acompañaron Muchas gracias Porque esto fue un esfuerzo De toda mi familia En este día Tan hermoso Que Dios nos regaló Este Quiero felicitar A Lupita Por sus 15 años Que Dios la colme De muchos años más Al lado de sus papás Le deseo Las bendiciones Más hermosas Sobre esta Sobre esta tierra Y que Muchos Muchos Habíamos estado esperando Un día tan hermoso Como hoy Y pues Le deseo La mayor felicidad A ella Y a sus papás A mi hermana Su abuelita Y pues A todos los invitados Gracias Por estar acompañándola En este Su gran día